La economía mexicana sufre uno de sus peores momentos de su historia, pero la caída será muy diferente entre las 32 entidades del país. Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, el Distrito Federal, Nuevo León y Quintana Roo podrían ser las entidades más afectadas debido a la fuerte caída en el turismo, en el sector automotriz y en la producción petrolera. Esto con implicaciones para el resto de la industria, los servicios y el gasto público. Quintana Roo y Baja California Sur se ven afectados por la considerable caída que se pronostica en el turismo para este 2009. Chihuahua y Puebla, el Industria Automotriz, Campeche y Tabasco también son consideradas como las entidades mayormente afectadas debido a su vocación petrolera. En el caso del DF y Nuevo León, resienten los efectos recesivos tanto en la industria como en los servicios ante una contracción en la demanda. Para los economistas de Bancomer, 14 entidades sufrirán una contracción en rangos cercanos a la caída del PIB. Sinaloa, Colima, Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Sonora, Yucatán, Baja California, Coahuila, Veracruz y Guanajuato. Para Noticias Telemax, Adriana Flores.